¿Qué pasó? ¿Qué podemos decir, Ricardito? ¿Qué? No, nada. ¿Eh? No, no, nada. Mirá, nosotros siempre decimos, como estamos todas las semanas en la isla, en el pescando, que uno parece que se hace todo, pero no, siempre hay que hacerle caso a los guías. Siempre. Y bueno, vos dijiste, vamos a hacer un ratito, una media horita de... Sacá mi caña, que tiene pescado. Jorge, sacá mi caña, que tiene pescado. Lo clavé con las manos, mirá. Muy bien. Una media horita de anclado, para mostrar el surubí, tengo un par de lugarcitos, y otra cosa. ¿Qué va, Jorge? Esto es un tiro surubí, ¿eh? A ver, sí. Este, doblete, en cada lado, tiré un... Y este también es lindo pescado. Espectacular. Espectacular. Ya está. Lo estoy pescando con un equipo medio livianito. Lo de acá. Pero, no hay que ver. Era un moncholo. Creo que es moncholo. No hay que ser moncholo, si yo tengo que ver un piste ahí. Pero esto, no sé si es por la correntada, por el equipo que... La correntada que fue. Te digo que cuando se enoja, Jorge... Para mí, moncholo. Puede ser, puede ser. No digo que no. Mirá. Pero... Pero que ricardito... Mirá, mirá. Mirá. No, esto es surubí. No, esto es surubí. Esto es surubí. Esto es surubí, ¿sabes? Esto es surubí recién le pegó la... Le pegó la corrida. No quiero... No quiero apurarlo mucho, porque como se podrá ver, la cañita está... No, aparte está un mancladito, una correntada acá espectacular. Está el rojo, Vir. ¿Qué manera? ¿Qué forma de terminar la...? ¿Qué forma de terminar la nota? Mirá. Por supuesto la vamos a terminar hoy con Pablito, con unas palabras. Pero mirá. No solamente terminar la nota, sino terminar el ciclo hermoso que tuvimos y que vamos a seguir más adelante. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ven ahí. Estaba diciendo que, bueno, que estamos terminando este ciclo hermoso de ocho años consecutivos en América. Por supuesto que dijimos, vamos, ¿dónde tenemos que ir? Dónde empezamos. Empezamos con pirayus cursiones y lo vamos a terminar con pirayus cursiones. ¿Y de qué manera? Excelente. Una cantidad de dorado, Jorge, y unos dorados, tanta cantidad de dorados lindos así, muy pocas veces se nos ha dado, la verdad, porque hay mucho dorado, pero bueno, ahí está viniendo. Para mí es un manguerullo, una cosa así. Es amarillo. No, capaz es posible que sea un manguerullo bueno. La cantaste casi antes. Estaban ahí, están comiendo mucho mojarro. Un manguerullo blanco. ¿También es un manguerullo blanco? No. Un manguerullo grande. Igual con el... ¡Uf! 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 Están comiendo mojarra y el orillo ahí. ¡Uf! Vale. ¡Tenemos la caña! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Pero qué mochola! ¡Qué manera! ¡Pero! Bueno. Mira lo que hay. Reconquista, pero hay excursiones. Se puede decir que la variedad está en gala. ¿Qué variedad? Es lo que es esto. Lo que me costó sacarlo. Le digo que no quise meterle mucha púa a la caña porque le tenía miedo de que se vaya un pedacito. Bueno, amigos. Vengan a buscarlo. Creo. Creo que es el moncholo más grande que pesqué en mi vida. Espectacular. Y ahí se va. Vengan a buscarlo que acá va a estar. ¡Uf! Espectacular. ¿Qué más podemos pedir? Extraordinario, Ricardito. Una cosa de loco. ¡Qué más es esto! Gracias.